¿Qué ha sucedido después del día de la elección? Donde creímos que ya todo estaba arreglado, que ya todo estaba planchado, como se dice en el argot político. Vimos una operación cicatriz antes de que empezara la campaña electoral, en donde se suma Maribel Villegas, se suman varios de los que de alguna forma eran opositores al proyecto de Mara Lezama. Y se esperaba que terminando la elección, y ya muy cercano obviamente a la toma de protesta de la gobernadora, que va a ser el próximo 25 de septiembre, se esperaba que todo quedara así como se había dicho. Los acuerdos políticos, las concertas sesiones, los arreglos, hasta en lo oscurito también, ¿por qué no decirlo? Y sin embargo, no fue así del todo. Hay una pregunta que está en el aire, y es, si no se han cumplido los acuerdos del todo, ¿por qué hay todavía paz y tranquilidad? ¿Se deberá a la fuerza con la que llega Mara, a la fuerza con la que está saliendo el gobernador saliente, valga la expresión, a que es difícil ahorita generar una tormenta? No se dice eso.